Música Tras bailar apasionadamente en la pista de Así Se Baila, Telemundo, el pasado fin de semana, Adamari López y Toni Costa no solo causaron sensación por los coordinados que se les vio, sino también por la leve esperanza que dejaron al aire de ¿Habrá una reconciliación? López, quien volverá a bailar el próximo domingo en el programa, habló en exclusiva con People en Español y confesó que es lo que sucederá con el padre de su hija Alaya. Estoy muy contenta de una vez más estar en la pista. No necesariamente es el público que me quiere ver a mí. Todo el equipo de jueces, concursantes y presentadores estarán en la pista brindándole un gran espectáculo para la final. El domingo pasado que bailaste con tu ex pareja Toni Costa, Jackie Bracamontes te dijo que el baile marcaba el fin de una época juntos. Es verdad, nuestro ciclo como pareja terminó, pero él siempre será parte de la familia pues es el padre de Alaya. ¿Cómo decidieron que la bella Alaya entrara en acción con ustedes? Fue idea de Toni, él se lo propuso a ella y de inmediato le dijo que sí. Al final la vimos feliz disfrutando del baile con papá y mamá y al final eso es lo que nos importa. ¿Qué es lo que más disfruta como jueza del show? Disfruto de todo el show en sí. Es algo que yo quería que pasara en Telemundo y finalmente se dio y me dieron la oportunidad de estar ahí como juez. Amo el baile, amo el reality y me encanta ver cómo los concursantes se superan semana tras semana. Se viven muchas emociones. Para mí bailar es liberador y curativo. ¿Cuáles son los planes para el fin de año? ¿Tienes algún propósito del año nuevo? Tomar unos días de vacaciones para descansar, pasar más tiempo con mi hija Alaya y mi familia. Mi propósito de fin de año es seguir cuidando mi salud, creciendo profesionalmente, creando memorias con mi hija y dedicar más tiempo viajando y compartiendo con mi hija Alaya.